una comunicación directa con Santiago Cuño, ahí lo tenemos en vivo, él es precandidato a presidente de la nación espero, un voto acá tenés, eh, Santiago Frente Patriota Federal. ¿Cómo estás Santiago, bien? Bien, no somos ningún Frente Patriota Federal, somos el MIG, lista, moventa, confederal. Mirá, viste, estaba mal armado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repetilo. Bueno, somos el MIG, M-I-J-D, lista B confederal. Lista B confederal. Ahí se lo paso al operador. Ahí se lo pone en el gráfico. ¿Cómo estás Santiago, bien? Bien, muy bien, por suerte, trabajando mucho, haciendo la tarea que corresponde a la responsabilidad que hemos asumido de hablarle al pueblo argentino, así que con el cansancio lógico, pero satisfecho, muy satisfecho de lo que estamos haciendo. No quería que me agarre la veda sin antes llamarte y sacarte al aire, obviamente, porque me parece, te vengo escuchando todo el tiempo, viendo, este, en distintos canales, con distintos periodistas, distintas notas, y me parece interesante, eh, cómo venís planteando el tema de la precandidatura, y aparte, el tema que nos aqueja a todos, que es la inseguridad, estos, y aparte, como decía recién Silvana, los aumentos, estos fiderales, que ya no tenés forma de hacerle frente, pero bueno, me interesa mucho lo que estabas comentando el otro día en distintos canales, así que bueno, por eso la comunicación. Cómo no, mirá, decía el teniente general Juan Domingo Perón, que no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro, con lo cual, la gente tiene la oportunidad, una vez más, de no cometer el error consabido de reempoderar a aquellos que los han estafado, les han mentido, los han violado, los han saqueado. Hace apenas un tiempito atrás, esta clase política, a la cual le digo clase con profundo desprecio, porque quienes son empoderados por el pueblo no pueden después transformarse en sectores de privilegio y tratar de tener prerrogativas distintas a aquellos que los han empoderado y sin embargo lo hacen, y que son empleados de la casta económica, no existe la casta política, existe la clase política y la casta económica, que finalmente terminan siendo gerentes del saqueo, y que terminan siendo aquellos que justifican desde este sistema republicano que cada día te vaya peor, que cada vez haya más pobres, que cada vez haya más indigencia, que la patria esté cada vez más comprometida y en estado de descomposición, y mientras te entretienen como el tero, cantando lejos de los huevos, la Argentina está siendo saqueada todos los días. Por eso nosotros decimos que no se puede hacer un diagnóstico de la realidad a partir de los títulos y de la agenda que pretenden imponernos, porque esa agenda es para distraernos, y la verdadera agenda de los argentinos pasa por otro lado, que es el problema sistémico, y ese problema sistémico amerita que nosotros planteemos las situaciones de soluciones de fondo, y que los argentinos no tengan que estar con esa frase necrológica que uno le puede escuchar a generaciones enteras de, yo no lo voy a ver. Bueno, nosotros le decimos a los argentinos que se queden tranquilos, que hay un camino para que vos veas otra vez a la Argentina grande, próspera y potencia, que alguna vez fuimos y hemos dejado esa. Bien. Vos sabés que lo que me extraña, te conozco hace muchos años, sé cómo pensás y cómo resolverlo y cómo encarás todo, digo, yo veo a la gente muy tranquila, muy pachorrienta con este gobierno que la verdad que nos está matando todos los días un poquito, pero la gente no reacciona, es lo que me extraña a mí, porque, a ver, el poder lo tiene el pueblo, y eso lo sabemos los dos, y la gente no reacciona. No, no. El pueblo está desempoderado hace mucho tiempo, cuando trasladó los niveles de decisión de manera muy responsable a esta casta y secta, casta económica y secta política, que se han quedado con la administración del poder vaciando al pueblo de poder. Cuando vos votás una vez cada dos años, eso quiere decir que el gobierno, al año de ser elegido, ya está en campaña, no está gobernando, y al año siguiente ya está en campaña otra vez para renovar el mandato, con lo cual no gobiernan nunca, están todo el día en campaña. Y esa campaña permanente, ese sistema republicano de campaña permanente, es el que utilizan para distraer la sociedad mientras se llevan de la Argentina el litio, el agua potable, los minerales, la pesca, el grano, contrabandean, saquean, depositan en paraísos fiscales la renta de los argentinos. Bueno, eso es el resultado de todo lo contrario, de la falta de poder del pueblo argentino. La pasividad a la que vos haces alusión, en realidad es una manera activa de rechazar a esta clase política y a este modelo republicano que ha llegado a su fin, porque el nivel de ausentismo electoral es elevadísimo en todo el país, y va a ser sorprendente el día domingo 13, si no convencemos al pueblo argentino de que vaya a votar, yo les pido por favor que vayan a votar, pero que voten bien, con responsabilidad, que no voten a los que los encerraron en la pandemia, los obligaron a vacunarse con veneno, o ofrecían entregar las Islas Malvinas a cambio de vacuna de Pfizer. Voten con conciencia, voten aquellos que resistimos todo eso y denunciamos la corrupción de las fiestas en Olivos y la del cumpleaños de Lilita Carrió. Que tengan memoria de quienes fuimos los que le pusimos el pecho a la pandemia en la Argentina, quienes fuimos los que denunciamos la corrupción de la administración de esa crisis, y quienes somos los que les hemos dicho una y otra vez que el camino de salida de toda esta crisis, de la hiperinflación, de la devaluación del valor de la moneda, que la solución a todo eso es la patria. Yo estoy orgulloso de ser argentino, a mí la patria me ha dado todo, con lo cual yo ya no pregunto qué pueda hacer la patria por mí, me pregunto todos los días qué puedo hacer yo por la patria. Y una de esas cosas que puedo hacer es esta, ser candidato a presidente, hablar con ustedes, hablar con todos los medios posibles, y tratar de llevarle al pueblo argentino la íntima convicción de que hay que reempoderar al pueblo que ha perdido el poder. Y para eso hay que terminar con este esquema de asociación ilícita republicana, de tres poderes que lo único que hacen es protegerse entre sí y discutir entre ellos la administración de las malditas cajas. Hablan de la administración de las instituciones del Estado como cajas, como si estuvieran discutiendo un botín de un kiosco de veinticuatro horas. ¿Quién se queda para administrar la caja? Bueno, esos términos demuestran que están disociados absolutamente del contrato social con los votantes. Que los usan, que los ningunean, que tienen la decisión íntima de saquearlos y estafarlos una vez más. Y hoy hay un monólogo de candidatos que repiten todos ajuste. No hay ninguno, salvo quien te habla, que propone una salida a la Argentina por la vía productiva y de crecimiento sin sufrimiento y sin ajuste. Mirá, te escuché decir, te escuché decir, el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Que como... Así es. Que había que pagarlo, había que pagarlo al privado, había que pagarle al privado y al Fondo Monetario negociar como, no sé, o no negociar o como sea. Porque no, no sé cómo fue el tema del convenio que se hizo entre Argentina y el Fondo Monetario. Mirá, primero la gente tiene que saber que el Fondo Monetario no es una institución privada de crédito. Es una organización de estados, de la cual la Argentina es parte, que es un prestamista de última instancia con dinero estatal, dinero estatal, de los estados que componen el Fondo Monetario. Sí, sí. Distinto es que vos tomes deuda de un fondo de pensiones donde los jubilados italianos aportan dinero de sus jubilaciones para que les coloquen ese dinero para generar una renta para ese sector pasivo que trabajó toda su vida y que deposita su dinero para tratar de tener una renta superior a una magra jubilación, que es lo que pasa en todo el mundo, y entonces vuelve a deber la plata a los jubilados de Italia. Bueno, la Argentina no puede defaultear a los jubilados italianos, no corresponde, porque la plata se la pedimos y la usamos. Distinto es el Fondo Monetario, que no es dinero de ningún particular, ni prestamista, ni jubilado, y que fue un crédito de carácter político para sostener al macrismo en el poder, que fue un préstamo de campaña para que Macri pudiera terminar su mandato tratando de renovar el periodo siguiente, y esa deuda es de Mauricio Macri, es de Dujogne, de todos los irresponsables que administraron durante esos cuatro años la Argentina como verdaderos traidores a la patria, con lo cual la Argentina debió defaultear al Fondo Monetario el primer día que asumió este gobierno, pero este gobierno decidió ser la continuidad del macrismo, porque finalmente son la víbora bicéfala, son dos cabezas del mismo tronco, responden a los mismos intereses, tienen las mismas terminales, y proponen exactamente lo mismo, ajuste, algunos más bestial, otros lo proponen con anestesia, pero ninguno propone salvar a la patria y devolverle la dignidad al pueblo argentino, así que finalmente creo que al Fondo Monetario hay que defaultearlo, que es una deuda ilegítima, porque rompió las reglas del propio Fondo Monetario al que pertenece la Argentina, y nunca fue autorizado por el Congreso. Lo que sucedió posteriormente es que este gobierno blanqueó la deuda con el fondo y aceptó pagarla, pero eso no lo excusa al expresidente Mauricio Macri de responder ante la justicia penal por haber tomado un empréstito sin autorización del Congreso, porque ese hecho no tiene solución retrospectiva, no hay ninguna ley de hoy que arregle el delito de ayer, con lo cual deberíamos estar frente a la detención de Mauricio Macri por traición a la patria, cosa que no sucede, porque así como Macri no quiso meter presa a Cristina para tenerla libre y hacer política, este gobierno no se animó nunca con Macri, porque también lo necesitaban para sus acuerdos espurios, que finalmente terminan con una foto del embajador de Estados Unidos con todos los candidatos, menos conmigo. Claro. ¿Qué desventaja tendríamos si defaulteamos al FMI? Sí. En tu gestión. ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿No hay ninguna desventaja para la Argentina? El FMI es una institución es una institución internacional de Estados. El segundo Estado más poderoso del FMI es China, y China nos prestó los yuanes de los juaps, solo para que no defaultemos al fondo, porque en el fondo están sus propios intereses, con lo cual al FMI no se lo arregla con plata, se lo arregla con geopolítica. Claro, bueno, pero ahora pidieron plata, perdóname, Santiago, pero ahora pidieron plata a los turcos también, para pagar al fondo. Sí, a Egipto. Pero, a ver, todos son miembros del FMI. Por eso, ¿qué desventaja tendríamos si mañana dice la Argentina, dice la Argentina, mira, el fondo lo dejamos ahí, lo congelamos, vamos por el privado, pagamos esto, y salimos adelante? ¿Qué pasaría? ¿Qué, qué, qué? O sea, van a tomar las represalias contra Argentina, obviamente. Absolutamente nada. ¿Nada? Absolutamente nada. Si tu política internacional, que como decía el general Perón, la única política importante es la política internacional, si vos tenés una planificación desde el Palacio San Martín, desde la Cancillería, de un alineamiento internacional que te proteja de esas consecuencias, vos pagás consecuencias con el FMI cuando no tenés poder geopolítico. Entonces, al FMI no hace falta rendirle cuentas si estás poderoso en materia geopolítica internacional. Si vos sos un cachivache como en la Argentina, que tiene un presidente, que un día le dice a Putin que quiere ser la puerta de entrada a Latinoamérica de la Federación Rusa, al otro día va a visitar a Ucrania, al otro día se saca fotos en la Casa Blanca y al otro día se declara hincha de Mausetún, bueno, sos un payaso y lo único que te dicen es que día vencen los pagará él. Claro, es verdad, es verdad, tal cual. Pero bueno, a ver, mañana Santiago Cuño, presidente, te escuché hablar que a todos nos aqueja el tema inseguridad. Ya hablamos del tema del fondo, listo. Vos tenés la idea, vos tenés la idea de de foldear al fondo, de decirle, bueno, mirá, bueno, chacho, ustedes, esto no es legal, no es legítimo, quedan ahí en el freezer. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora. Por supuesto. Inseguridad. Te escuché hablar muy fuerte del tema de inseguridad. ¿Se puede llevar a cabo tan fácil en la Argentina cuando los intereses entre los narcos, los políticos, la policía, los jueces, es todo un conjunto? Si fueras un habitante de la República de El Salvador, esa pregunta ya la tendías solucionada porque hace cuatro años tenían las mismas dudas que vos y hoy, después de cuatro años, no tiene ninguna duda de que se podía. Porque hace cuatro años asumió Bukele y en cuatro años, lo que dura un mandato presidencial en la Argentina, solucionó 35 años de maras y 11 años de guerra civil. Con lo cual, toda esa pregunta que vos te haces y que obviamente parece tan intrincada de la humildad de un argentino que desde su casa, en su mesa, comiendo con la familia, tras las rejas que puso en la ventana y la puerta para que no le entren a saquear su patrimonio o violar su familia, la realidad es que sí se puede. Y Nayib Bukele lo logró. ¿Y cómo lo logró? Haciendo lo que decía, viviendo como pensaba y pensando como vivía. Entonces, lo primero que necesitas para construir el poder, para derrotar al narcotráfico, que es el gran enemigo del pueblo argentino hoy, es la íntima convicción de aquel que conduce los destinos de la patria, de terminar de una buena vez con ese flagelo en la Argentina, a partir de la implementación de una ley de excepción exactamente igual que sucedió en El Salvador. Yo he estado en El Salvador ya hace menos de dos meses y estoy volviendo la semana que viene para reuniones con el gobierno de El Salvador para seguir aprendiendo la metodología de aplicación desde el Estado de la ley de excepción que llevó al triunfo de Bukele sobre las maras. Con lo cual, si se puede, no hay nada que impida que el Estado, cuando se ejerce el poder y el liderazgo suficiente y uno tiene la credibilidad del sustento popular, impida que se limpien las calles de terroristas del narcotráfico o de las maras. Pero esto implica también tener las cárceles para los mareros y las cárceles para los funcionarios, fiscales, jueces, diputados, presidentes, gobernadores, financiados por ese dinero sucio y lleno de sangre, que le garantizaban impunidad a los mareros y que hoy le garantizan impunidad al narcotráfico. La Argentina se empieza a ordenar con justicia y mientras la justicia esté financiada por dinero del narcotráfico y tengamos jueces y fiscales comprado por los narcos, es muy difícil que arreglemos la Argentina. Santiago, hoy se viralizó, no sé si estuviste al tanto, un video de policía de la ciudad donde los hacían moverse o practicar esto de expresión corporal y fue muy cuestionado. Mirá, la realidad es que, como te decía al principio, toda esa hojarasca de la agenda mediática del republicanismo me tiene sin cuidado. Por mí lo pueden hacer bailar con tutú, que da exactamente igual, hagan lo que hagan, no están solucionando la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que la ciudad no puede tener policía porque la autonomía de la ciudad es un delirio desquiciado de psiquiátricos que en el año 95 se dieron el lujo de declarar autónoma una ciudad que nos pertenece a los bonaerenses y que debió volver al territorio bonaerense de inmediato cuando dejó de ser capital federal porque su territorio nos pertenece a los bonaerenses, con lo cual la ciudad de una manera delirante declaró una autonomía administrativa sobre nuestro territorio y para aquellos que entienden algo de lo que tiene que ver con escrituración de propiedades, la propiedad se divide en nuda propiedad y usufructo, el dueño de la tierra o del bien inmueble y el derecho a usufructuarlo. Resulta que nosotros los bonaerenses somos dueños del terreno y de los edificios, de las calles, de los semáforos, de los adoquines, pero el usufructo es de los porteros. Con lo cual que tengan una policía es un delirio porque entonces mañana Gustavo Poz en San Isidro va a pedir lo mismo, quiere tener justicia y policía propia, porque si lo tiene la ciudad de Buenos Aires, porque no lo voy a tener yo, y el intendente Pigüe va a pedir lo mismo, y el de Bahía Blanca lo mismo, el de Ramallo lo mismo. La ciudad de Buenos Aires es el municipio 136 de la provincia de Buenos Aires y debió volver inmediatamente después de la reforma del 95 a la propiedad y administración de los bonaerenses, porque los porteños no son otra cosa que habitantes de la provincia de Buenos Aires. En esta agenda delirante, de la expresión corporal, de las Taisers y de toda esa estupidez, se esconde el fracaso de la organización política de los argentinos. Imagínense a ustedes que hay 64 mil mareros detenidos en El Salvador, 64 mil, y no se disparó un solo tiro, ni una bala de goma, ni un gas lacrimógeno, no existió la represión, existió la inteligencia criminal, se identificó a los criminales y se lo fue a detener sin generar un solo efecto colateral sobre la población civil que nada tenía que ver con el delito. Con lo cual, cuando vos llegas a la violencia represiva del Estado, es porque fracasaste. El éxito del Estado está en evitar la violencia a partir del monopolio de la fuerza, identificar al delincuente y lo buscar y detenerlo antes que delinca, no después. Entonces, cuando se discute cómo reprimir, es porque el Estado fracasó. Claro, es verdad eso. Es verdad. ¿Cuál sería la propuesta, entonces? Inteligencia criminal. Exactamente lo que se sucede en El Salvador. Al delincuente quiera buscar una casa antes que salga a robar. ¿Cómo la aplicarías? La inteligencia criminal es silenciosa y anónima. No, cuando vos tenés un payaso como Bernie, haciendo circo, porque podría ir a trabajar al circo Rodas, haciendo circo y televisión, en vez de estar trabajando en silencio sobre inteligencia criminal y haciendo prevención del delito, que es lo que deben hacer las fuerzas de seguridad, los resultados son la catástrofe que tenés a nivel nacional y a nivel provincial. Aníbal Fernández es más burro todavía que Bernie en materia de seguridad. Y esto te lleva al desquicio en el que estamos viviendo. También fue ministra de seguridad Patricia Bullrich, que hace la O con un vaso y le sale un cuadrado. Entonces, el problema de los argentinos es el bruto desconocimiento de materia de seguridad y el abandono del rol del Estado como garante de la seguridad social. Cuando vos tenés todos los instrumentos del Estado y el poder... Perdóname, o sea, con lo que me estás diciendo, o sea, son todos inoperantes en el tema de inseguridad. Nadie dice, muchacho, vamos por este lado, ¿eh? No, inoperantes no, cómplices. Cómplices del delito. Porque saben perfectamente de qué se trata y deciden ser cómplices. Ah, ok. Entonces, yo tengo un libro escrito del 2011 que se llama Inseguridad Pública Negocio Privado. Cuando las agencias de vigilancia crecen como negocio es porque el Estado abandonó su rol en favor de aquellos que facturan con la inseguridad social. Bernie tiene agencias de seguridad y socios a los cuales favorece con la inseguridad pública. Con lo cual, está claro que atrás de la inseguridad pública está el negocio privado. Y de ese negocio privado, inmoral, de desproteger a la sociedad, con policías, con sueldos absolutamente inaceptables, sin equipamiento, sin entrenamiento, con escasos agentes para poder cubrir el territorio bonaerense o el territorio nacional. Porque cuando vos revisás las carpetas médicas y los turnos, estás tratando de cubrir el territorio nacional con una cantidad de agentes de la fuerza de seguridad que no servirían para cubrir solo la provincia de Buenos Aires. Pero claro, ¿quién va a reclutar voluntades para una fuerza de seguridad que paga malos sueldos, arriesgas la vida y nadie te lo reconoce? Entonces, lo que hay que buscar es un cambio profundo en el sistema del servicio de seguridad que debe prestar el Estado. Y para eso, primero tenés que hacer inteligencia criminal. Y eso es, anónimo y silencioso. ¿Cuánto lleva a hacer eso? Lo que hablan son los resultados. ¿Cuánto te lleva a hacer eso? No, nada. A ver, Bukele lo hizo en cuatro años. En cuatro años limpió 64.000 delincuentes de las calles. ¿Cuatro años? No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de voluntad política. En un mandato. En un mandato, vos asegurás que se corta la inseguridad. Los rosarigacinos van a poder volver a tomar mate en la puerta y se van a olvidar que alguna vez los narcos fueron dueños de la calle. Pasó el tiempo muy rápido, la verdad. A mí me encanta hablar con Santiago porque, a ver, las ideas son claras y te lo fundamenta, y te lo fundamenta, que eso es lo importante. La práctica a veces, ¿no? Pero te lo fundamenta y muchos no te pueden fundamentar lo que dicen. Entonces, por eso está. Pero bueno, sí, a veces a llevarlo a la práctica no te va a hacer tan fácil, no te la van a hacer tan fácil. Insisto con lo que te pregunto, ¿ustedes conocen El Salvador? No conozco El Salvador, pero sé de que me estás hablando de Bukele. ¿También en cuatro años? ¿Saben que Bukele en cuatro años? Sí, sí, eso sí. Totalmente, sí, sí. Bueno, se puede. Lo mismo que dicen ustedes y las mismas dudas que tienen ustedes, la tenía el pueblo de El Salvador cuando lo votó el presidente de Bukele. Pero yo creo que el pueblo no es tan ingrato como el pueblo argentino. No es tan ingrato, que no es tan ingrato como el pueblo argentino. No, no es cierto eso. Mirá, conozco una gran parte del mundo, gracias a Dios, y la idiosincrasia de sus pueblos, y ese autorreproche y autoflagelación de que nosotros no somos como ellos. Mirá, los italianos que tanto pregonan hoy en la Argentina los nietos de los inmigrantes que vinieron cagados de hambre a matar el hambre a la Argentina como mis abuelos y bisabuelos, y te ponen a Italia como ejemplo, en Italia hace 70 años estaba Mussolini, en Alemania estaba Hitler, en la Federación Rusa estaba Stalin, y en China estaba Mao Zedong. Entonces, no hay que ser ingenuo, los argentinos somos mucho mejor de lo que creemos, somos un pueblo maravilloso, no hay que crearnos sobre nosotros el propio mito de nuestra, digamos, decadencia como sociedad, ni hablar mal de nosotros. Eso está muy mal, no es cierto, y no es verdad que los demás sean mejores de ninguna manera, porque cuando viajás y tocas el territorio te das cuenta de sus miserias. Si yo les mostrara a ustedes la cantidad de millones de habitantes que duermen en las calles en Estados Unidos cagados de hambre y sin protección médica ni cobertura del Estado, ustedes se asustarían. No, no, sí, lo conozco y de verdad, esa parte la conozco y de verdad. Por ejemplo, qué sé yo, vos vas a Francia, vas a París y la estación de trenes de París están todos durmiendo dentro de los trenes, igual que acá, o sea, igual que Constitución. Mirá, vos cuando arrancaste la entrevista, mencionaste dos o tres cosas que solamente si el argentino tiene memoria el domingo cuando vayan a votar, cuando vos hablás de la pandemia y de todo lo que sucedió, bueno, ahí ya tenés un alto porcentaje de gente que no podría votar nunca la continuidad de esto y sin embargo sabemos que lo van a hacer. O sea, no tienen memoria. No necesariamente, y te explico por qué. Hasta ahora votaron ocho provincias y en las ocho provincias ganó el que no fue a votar más el voto en blanco. Sí. Con lo cual queda absolutamente claro que la mayoría hoy no está yendo a votar o vota en blanco. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por pedirle a esa gente que no desperdicie el voto porque no hay salida con la abstención revolucionaria. Porque finalmente, por más que vos no vayas a votar, el que gana dentro de los votos positivos es el primero que recibe tu ausencia. Porque con menos votos se quedan con el poder y la virome de la administración del Estado mientras vos te quedaste en tu casa. Lo que hay que hacer es decirle que no se quedan con la casa. Yo entiendo la bronca y entiendo que una manera de resistir a este saqueo es demostrarle a la clase política que los desprecian. El problema es que eso no soluciona esta crisis. La solución a esta crisis es un proyecto por la positiva con soluciones pragmáticas que tengan estrategia y que tengan táctica de solución de los problemas que para nosotros es salir de la república hacia el modelo confederal, devolverle a las provincias sus autonomías, el cobro de los impuestos, sus derechos de aduana, la determinación de sus recursos naturales y volver al origen primario de la patria que fue confederal y que la constitución reza en su preámbulo sobre los pactos preexistentes. Bueno, los pactos preexistentes eran entre las provincias preexistentes a la nación y a la constitución. Y esos pactos preexistentes eran confederales, eran los pactos confederales. Y a eso es a donde tenemos que volver, porque la patria fue grande cuando fue confederal. Perfecto. Nos queda muy poquito y ya casi el zoom se nos termina, pero quiero que le hables al al votante, quiero que le hables al oyente hoy y le digas cómo tiene que hacer para para votarte. Bueno, primero hay que decirle que el día domingo trece no van a ir a votar presidente, van a ir a votar quienes pasamos al debate presidencial. Perfecto. Empodérenme, acompáñenme, pónganme en el debate presidencial y ustedes van a poder tener por primera vez en la Argentina un debate en serio, donde van a tener algunos candidatos que hacen un monólogo y este candidato que los va a desafiar analizando y debatiendo sobre el cambio de modelo de administración en la Argentina. Perfecto. Entonces va a haber un debate. ¿Qué lista es? Entonces yo le pido a los que van a ir a votar que no desperdicien su voto, que no se queden en la casa y que no voten en blanco. Denos la oportunidad de estar en el debate y ustedes van a tener como resultado la oportunidad de ver cómo le sacamos la careta a esos candidatos de la víbora bicéfala, del ajuste, del saqueo y de la traición a la patria. ¿Qué partido es y qué lista, Santiago? El partido es el MIG, lista 90, voy a la paso con el compañero Raúl Castells y vamos a estar ahí con la lista 90 B confederal, la única boleta amarilla del cuarto oscuro, toda amarilla, no se pueden confundir. Es bueno que lo destaques, me parece barro. Perfecto, te agradezco un montón, Santiago, haber pasado por Ecos en la noche, la verdad, me sacás de un montón de dudas, te vengo siguiendo en todos lados, en las redes, en los canales, donde estás, te sigo, me gusta la idea y la acompaño, por eso quise que estés hoy al aire. Y bueno, nada, después de las pasos volvemos a hablar. Por supuesto que sí, gracias por el espacio, como siempre. No, por favor. Ustedes saben que, por encima de todo, soy un periodista que vive de su profesión y eso también tiene que estar en la balanza. El resto de los candidatos viven del Estado de manera directa o indirecta desde hace más de 40 años. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes, fuerte abrazo. Un placer. Un abrazo. Bueno, pasó Santiago Junio, precandidato, presidente, la verdad. Notón, eh. Bien. Está para que el operador nos recorte ahí.